Vente a los banquillos, mamá. Yo no te veo. Vente a los banquillos. Que hay lío ahí, a ver si te van a hacer algo, entonces siguen la liga. Pues habla. Vente. Que estoy en... Pues vente a los banquillos. Vente a los banquillos. Su madre va a decir que a su vez se venga a su padre. Claro, que padre cancha. A ver, abuela. Ahora sí que se venga a su... Tengo niño, abuela y... No, 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 no. Sí, no, 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 no. Sí, no, 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 no. Está ahí la abuela. Claro, pero dirá que al sol no se va a poner. Al sol se casca un montón, no es que se casca así. Estamos quietos, Ebas. Animos, entrenador, que me estás haciendo muy bien. Amén, cancha, siga subiendo. Espera más, bolote. Estas cosas, macho. Tira, tira, mamón, tira, mamón, arriba, arriba, la mano, arriba, la mano, mamón. Buenas, Sitio, 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 Sitio. Eso es, pelas, eso es, pelas, eso es, estas las ganas tú todas. El bote, el bote. Buenas, rabo, 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 rabo. Sitio, a veras que va. Sitio, 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 Sitio. ¡Eso, buenísimo Velázquez! Como lucha Adri, que bueno Adri Bien Adri, bien Vamos, no vota, no vota Vamos, no vota el portón Martín Martín Vamos, perdón Vamos, vamos Vamos, vamos Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Carcio, Carcio Ahí, ahí, ahí Marillo, vale Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Acepod vous Sigue, sigue Si Llega, 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 llega. Adri, Adri. ¡Enorme, enorme, Velázquez! ¡Enorme, Velázquez! ¡Enorme, Velázquez! Como han ido, eh, los cuatro por el balón. ¡Vamos, vamos! ¡Mano! Es lamentable ya. Voy a pegar un mismo jugador, es lamentable. ¡Vale, por delante! ¡Vale, ya! Pero viene otro. ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien, chaval Adri, tuya Bien, Adri, bien Termino el primer tiempo